Hoy nos damos cuenta de todos los males que hace la pólvora. Es uno pasar del éxtasis a la agonía. Y por eso nosotros queremos, como gobierno, que ustedes nos ayuden para que empecemos a derrotar la incultura que genera el uso de la pólvora. Los niños de Antioquia no queremos más pólvora y Molly tampoco. Por eso vamos a colocar nuestra huella en este tarjetón. Antioquia piensa en grande.